Líderes socialistas y populares se niegan a escenificar su derrota y varapalo en las urnas en las elecciones del pasado 20 de diciembre y no dan un paso atrás para permitir la gobernabilidad de España. Y de eso se ha hablado y mucho este fin de semana en Ferraz. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches, empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Revuelo en Ferraz, como decías, tras conocerse las filtraciones que algún líder socialista ha hecho de las discusiones que se produjeron el sábado pasado a puerta cerrada en el Comité Federal. La dirección socialista se queja de que solo se han filtrado las conversaciones críticas con Pedro Sánchez. A buen seguro que también hubo halagos a su gestión, pero la información que se ha filtrado evidencia el malestar que hay en el PSOE con las intenciones de su líder. Las filtraciones se producen en vísperas de la negociación que Pedro Sánchez va a emprender con otros partidos, menos con el Partido Popular, para intentar formar gobierno. Ha sido una llamada de atención de los varones a las intenciones de la actual dirección. Las tensiones son totales. Los representantes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias mostraron su lado más crítico y voraz contra Sánchez. Este, en una maniobra desesperada, se sacó dos conejos de la chistera, someter a consulta a las bases el hipotético acuerdo de gobierno al que llegue con Podemos y convocar un Congreso Federal para elegir nuevo secretario general el próximo día 8 de mayo. El nuevo mandama socialista también sería, a buen seguro, el candidato socialista en unas hipotéticas nuevas elecciones. En caso de que hubiera comicios, Pedro Sánchez no se podría presentar. Por ello, sabe que su supervivencia en la política depende de lograr un acuerdo con Pablo Iglesias para llegar a la Moncloa. Si no, la cuenta atrás de su carrera política habría comenzado. Bueno, Beatriz, esto han sido las cinco W. ¿Habará Sánchez caso de la mayoría de varones o hará oídos sordos con tal de llegar a la Moncloa? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues hará oídos sordos. La prueba es que para regatear la opinión de los varones y de la vieja guardia, Pedro Sánchez ha apelado a la democracia asamblearia más propia de Podemos que del PSOE, invocando el derecho a decidir de la militancia socialista sobre el pacto de investidura y gobernabilidad que él mismo le ofrecerá precocinado a las bases. Con tal de llegar a la Moncloa, pactará con Podemos y con los separatistas porque sabe que, de no hacerlo, no gobernará. Y de no gobernar, los varones y la vieja guardia no dejarán de él ni rastro en el próximo Congreso del PSOE. Para Pedro Sánchez, gobernar es más que una ambición política. Es una cuestión de supervivencia. De supervivencia personal. Un juez imputa toda la cúpula del Partido Popular en la ciudad de Valencia por un presunto delito de blanqueo de capitales. La causa, que afecta a todo el grupo municipal menos a uno de sus miembros, indaga la contabilidad B de la formación. Mientras, un exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, llamado Juan Vicente Jurado, ha asegurado que era del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien movía los hilos de esta supuesta finalización irregular. Para Albert Rivera, el ciudadano está claro que si Rajoy no ha conseguido limpiar su casa, no podrá limpiar España de corrupción. En ese sentido, yo estoy convencido que quien no puede limpiar su casa, no puede limpiar España. 5.000 personas se dieron cita ayer en la plaza de San Jaume, en Barcelona, para exigir a Carlas Puigdemont y Oriol Junqueras que den un paso atrás en su desafío al Estado. Bajo el lema de El Prusés nos roba, miles de catalanes protestaron en la emblemática plaza contra el adoctrinamiento en la enseñanza y la fractura social creada por los independentistas. En este informativo hablaremos con sus organizadores, con Sociedad Civil Catalana. Ayoa abre la carrera por las primarias a las elecciones de Estados Unidos con los candidatos prácticamente empatados tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Mientras los primeros deben elegir entre la hasta ahora favorita Hillary Clinton y Bernie Sanders, los republicanos Trump, Cruz y Marco Rubio se van a disputar la candidatura en el ala conservadora. ¿Cómo es el proceso de los caucus? ¿En qué se diferencian de las primarias? Vamos a repasar todo ello de la mano del experto en política estadounidense, Daniel Ureña, con quien prestaremos especial atención a la figura de Donald Trump. Y hoy lunes, momento de nuestra sección El Mundo en Guerra, en la que fijaremos nuestra vista en el último vídeo publicado por el Estado Islámico reclamando al Andalus como territorio musulmán o la desaparición de 10.000 niños refugiados a su llegada a Europa. Todo ello con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gran resaca de liga, donde Barça y Madrid siguen adelante y pinchan al Atlético. Exacto, el Atlético perdió en el Camp Nou después de quedarse con dos jugadores menos un partido con polémica. Posteriormente sí que venció con claridad 2-1 por lo menos al Atlético de Madrid, que fue un digno rival en el Camp Nou. Al día siguiente el Real Madrid goleó 6-0 ante el Español. Es después de esa victoria, el Real Madrid a corta distancias con el Atlético de Madrid. Sigue distanciado del Barcelona, pero cuidado, en el Real Madrid para nada da la liga por perdida. En el tiempo de deportes ampliaremos toda la información. Van a ver lo que es sin duda la imagen de la jornada. La nueva ronda de contactos que está llevando a cabo el Rey con los partidos políticos. Ha tenido como protagonista hoy a Pablo Iglesias y Albert Rivera. Nada nuevo. Ambos candidatos han planteado al Monarca su perplejidad por la situación de bloqueo en nuestro país. Ambos partidos se ofrecen a socialistas uno y a populares y PSOE el otro para intentar desatascar la situación. El último en hacerlo ha sido Pablo Iglesias en una reunión mucho más corta de la que mantuvo hace 10 días con el Monarca. El líder de Podemos le ha trasladado al Rey su intención de apoyar un gobierno de cambio con el PSOE en las mismas condiciones que exigió en su día Pedro Sánchez. Iglesias ha dicho además que no cree que el Rey vaya a encomendar a Sánchez la formación de ese gobierno de izquierdas porque no ve a los socialistas por la labor. Nuestra propuesta sigue siendo la misma, la posibilidad de que en España haya un gobierno progresista y de cambio, un gobierno presidido por Pedro Sánchez en el que tengamos una participación proporcional a los votos. Yo solo veo dos alternativas en este momento, o un acuerdo a tres, un acuerdo entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos con diferentes fórmulas, un gobierno en el que estuviera el Partido Socialista, en el que estuviera Podemos, en el que estuviera Izquierda Unida. Muy diferente ha sido el encuentro de Albert Rivera con el Monarca. Le ha trasladado la necesidad de sentar encima de la mesa a PSOE y PP para intentar llegar a un acuerdo de gobierno del que formen parte las tres formaciones. Sobre un hipotético ejecutivo junto a Podemos, Rivera ha dicho que es imposible porque buscan cosas diametralmente opuestas para España. Eso sí, no descarta pactos puntuales como la reforma de la ley electoral. Lo que existe es un vacío de sentido común, lo que existe es un vacío de sentido de Estado. En los dos principales partidos que querían ser o teóricamente investirse presidentes o presentarse a la investidura. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y dejarnos de pasar palabra, de pasar calendarios, de pasar hojas y de perder el tiempo, que es lo que hemos hecho estos últimos días. En la misma línea que Rivera se ha pronunciado el portavoz de Ankumu Pudem, el partido de Adakolau, quien han dicho que ven muy difícil un pacto con Ciudadanos ya que les separa el derecho a decidir. Es decir, la realización de un referéndum en Cataluña, como hemos defendido, seguimos defendiendo y seguiremos defendiendo como única opción real de desbloqueo. ¿Cómo valoras las reuniones del monarca tanto con Iglesias como con Rivera? Iglesias retador, como es habitual ya en él, y Rivera con más sentido de Estado, ¿no te parece? El día de la marmota, que es mañana, pero lo hemos celebrado hoy. Los dos nuevos actores de la política española, Albert Rivera y Pablo Iglesias, a los que la aritmética parlamentaria ha situado en la piedra angular de la gobernabilidad de España, se han vuelto a reunir con el rey para anticipar la celebración del Día de la Marmota, que se festeja mañana en Estados Unidos. Estamos en un déjà vu de la pasada semana. Rivera hace propuestas de Estado en las que invita incluso a Podemos a reformar la ley electoral y a luchar por la justicia social, legislando juntos sin gobernar unidos, a lo que Pablo Iglesias contesta con su mantra de gobierno de progreso en el que todo lo que no sea izquierda pata negra, salvedad hecha del PSOE, porque números cantan, no tiene cabida. Nadie más que él tiene las claves y la autoridad moral para redimir a los pobres y a los desahuciados y llevar a cabo una catarsis en el corrompido sistema político español. Su oferta no es tal, es un o lo tomas o lo dejas, dirigido exclusivamente a quien le es imprescindible, el PSOE. Pablo Iglesias no quiere un gobierno, ni siquiera de progreso. Lo que quiere es que siga progresando la inestabilidad para ir a unas nuevas elecciones en las que al PSOE no le quedará más remedio que pactar con él. Muchísimas gracias, Eduardo. Más asuntos relacionados con Pablo Iglesias, es porque el sindicato Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra él y toda la cúpula de Podemos por recibir financiación de los regímenes totalitarios de Irán y Venezuela para poner en marcha su proyecto político, y más tras las revelaciones de la UDEF en las que descubrió un millón de euros de Podemos provenientes de Moscú. El escrito registrado ante el alto tribunal acusa a la cúpula de Podemos de 12 delitos de organización criminal o en su defecto asociación ilícita, entre ellos blanqueo de capitales, desobediencia, delito contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Para analizar esta decisión de Manos Limpias tenemos conexión con su secretario general, Miguel Bernat. Señor Bernat, ¿qué delitos creen que ha cometido Podemos y la CUP para instar a su ilegalización? Muy buenas noches. Bueno, Manos Limpias ha efectuado una petición ante la Fiscalía del Tribunal Supremo de España porque tanto Podemos como la CUP son organizaciones que están fuera del sistema democrático que lo único que pretenden es subvertir el orden constitucional de España y por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de juego democrático y por lo tanto participar en los diversos procesos electorales. Los delitos que les imputamos a estas dos formaciones principalmente la primera de Podemos es de asociación ilícita un delito también contra la seguridad social otro de financiación ilegal de partidos políticos y otro de justificación y enaltecimiento del terrorismo. Agradeciendo de corazón a los votantes socialistas su apoyo una vez más al Partido Socialista Obrero Español Hemos hecho historia Hemos hecho historia Hemos hecho historia Hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Muchísimas gracias. Lo han visto que no he escuchado el 20 de diciembre el Partido Socialista no hizo historia todo lo contrario obtuvo los peores resultados en su historia son las durísimas palabras de Susana Díaz que junto con otros varones del PSOE el pasado sábado y lo van a ver aquí soltaron algunos titulares que desde luego fueron en la línea de flotación de la actual dirección de la calle Ferraz el 20 de diciembre el Partido Socialista no hizo historia palabra pronunciada como han dicho por Susana Díaz vamos a ver algunos de los otros titulares que los varones le dijeron a Pedro Sánchez a nosotros en Extremadura nos matan si pactamos con los independentistas Pedro Sánchez no puede ser presidente del gobierno de España con las actuales negociaciones que están llevando a cabo quieren ocupar nuestro espacio político en relación a Podemos o no serían gobiernos socialistas sino que sería el patíbulo definitivo del Partido Socialista estas son algunas de las declaraciones que se escucharon el pasado sábado estos titulares son los ejemplos más destacados de las filtraciones del Comité Federal donde no sólo se escucha a Susana Díaz valorando los resultados de las elecciones generales como los peores de su historia sino que también algunos varones abogando por la celebración de unos nuevos comicios es el caso de Javier Fernández al frente de la varonía asturiana en el extremo contrario sin embargo se sitúa Fernández Vara que teme que en unos nuevos comicios el PSOE pudiera seguir perdiendo votos respecto a los pactos Susana Díaz sigue mostrándose contraria a una alianza con Podemos al considerar que el gobierno resultante de ese acuerdo no sería el proyecto reformista y progresista que necesita España Pero el 20 de diciembre el Partido Socialista no hizo historia sacó el peor resultado de la historia Si queremos cuáles son las propuestas si es que la dirección efectivamente nos plantea una propuesta pero yo tengo que pensar que va a haber unas próximas elecciones lo tengo que pensar lo pienso y lo digo Yo soy de la opinión de que no podemos ir a un año creo que no nos iría bien y que le decimos a los españoles dentro de cuatro meses si después de otras elecciones seguimos sin su parte Un gobierno de coalición con Podemos no lo veo No lo veo No es el gobierno socialista con ese proyecto progresista reformista que se ha hablado aquí con esos ocho pactos que apoyo del secretario general que necesita nuestro país Los varones tampoco se ponen de acuerdo respecto a la posición que deben adoptar desde el partido en materia territorial Fernández Vara alerta de que si el PSOE no deja claro que no tiene nada que ver con el independentismo les matan En esa misma línea Javier Lambán se muestra convencido de que si Pedro Sánchez llega a ser presidente del gobierno gracias al apoyo de los independentistas supondría llevar al partíbulo al partido Si nosotros no dejamos claro que el PSOE nada tiene que ver con el independentismo ni con activa ni con pasiva a nosotros en esta cultura nos mata yo no tengo que decir Si sujetamos en el gobierno de España toda la arquitectura de ese gobierno sobre 17 tipos que la quieren partir partiremos España y partiremos el PSOE Pedro Sánchez no puede ser presidente del gobierno de España con el permiso de los independentistas porque eso compañeras y compañeros no sería un gobierno socialista sino que sería el partíbulo definitivo del partido socialista Yo gobierno en Aragón con un partido que se llama No me traigas pobres ni me traigas desarrapados que no quiero saber nada de ellos es la posición que se asumen según Fernández Vara los miembros de Podemos cuando se tienen que enfrentar a problemas de índole social tan solo se escudan tras el eslogan de la lucha en favor de los más desfavorecidos pero a la hora de la verdad no son capaces de tomar ninguna decisión a su favor por su parte para Fernández no hay duda de que la formación morada quiere ocupar el espacio político del PSOE Está diciendo claramente que quiere ocupar nuestro espacio político alguien que dice que los socialistas son muy buena gente gobernada por una base de mandarines alguien que está propiciando un motín un motín de las bases contra sus dirigentes Porque somos un partido de gobierno ellos no ellos no quieren nada donde haya un rostro humano sufriendo detrás no han pedido ni uno que nadie sufra en los departamentos donde yo he estado que se manipule que se organice el país que se mueva internacionalmente pero por favor no me traigas pobres ni me traigas que se ha arrapado que no quiero ser blanco y embotella es lo que responden desde Ferraz cuando se les pregunta por las filtraciones donde muchos se preguntaban hoy si no es demasiada casualidad que tan solo se hayan filtrado las opiniones perdón críticas contra Pedro Sánchez indignada reacción que se materializaba a primera hora de la mañana en forma de comunicado oficial de la ejecutiva federal en la nota de prensa hacían un alegato de defensa a la transparencia reclamando al tiempo la necesidad de que en ciertos ámbitos se pueda debatir internamente de manera confidencial para el partido este tipo de filtraciones alteran el normal funcionamiento del PSOE y tan solo contribuyen a limitar la libertad de expresión de sus dirigentes además de contravenir las normas internas de funcionamiento del comité acordadas por todos hoy comienza oficialmente en Estados Unidos una carrera apasionante de todos los aspirantes a presidir ese país en una carrera y valga la redundancia que dura seis meses hasta que haya nominación oficial en ese país cada estado elige un número de delegados para la convención final del mes de julio o de agosto ya sea para el partido republicano o para el demócrata el objetivo de cada candidato es conseguir la mitad de los delegados lo antes posible para así garantizarse la nominación de su partido como candidato a la Casa Blanca las elecciones como saben son el próximo 8 de noviembre por parte del partido republicano destacan a día de hoy tres candidatos Donald Trump Ted Cruz y Marco Rubio por parte del partido demócrata hay una indiscutible favorita Hillary Clinton que compite con el socialdemócrata Bernie Sanders hoy se inicia en Iowa la carrera hacia la nominación de ambos partidos para hablar de este momento apasionante que se vive en Estados Unidos y por ende como consecuencia en el resto del mundo contamos con la presencia de nuestro plató de Daniel Ureña él es socio director general de Mass Consulting señor Ureña muy buenas noches que tal buenas noches bueno gracias por acompañarnos por estar aquí pero para centrar el tiro háganos en primer lugar un somero repaso de lo que son este proceso para elegir candidato a la Casa Blanca tanto en el partido republicano como en el partido demócrata bueno hay que entender lo que va a pasar esta noche en unas horas en Iowa es el comienzo de una serie de elecciones en los diferentes estados y efectivamente como habéis explicado tanto el partido republicano como el partido demócrata tienen unas convenciones que se celebran la tercera y la cuarta semana primero el republicano en Ohio y luego el partido demócrata en Cleveland la última semana de julio y desde esta elección en Iowa hasta el mes de junio aproximadamente va a haber diferentes elecciones en cada estado y en cada estado cada candidato va a tratar de ganar una serie de delegados que luego esos delegados son los que en la convención elegirán al nominado oficial de un partido y otro hoy comienza en Iowa esa carrera los famosos caucus ¿qué diferencia hay entre los caucus y las primarias que se celebran en el resto de estados? sí efectivamente los caucus es un fenómeno muy propio y muy característico de Estados Unidos si hay que entender que bueno forman parte de la tradición electoral de este país y al final lo que no dejan de ser unas asambleas ciudadanas donde los ciudadanos se van a reunir en sitios como bibliotecas en iglesias en patios de institutos y van a votar y muchas veces van a votar a mano alzada o van a votar escribiendo en un papel y por lo tanto es una forma como muy pura y muy primitiva de vivir la democracia ¿y las primarias en cambio son como más secretas o son como? bueno las primarias son como estamos aquí acostumbrados la gente deposita su papel en una urna en los caucus hay toda una parafernalia en la que hay una asamblea en la que los capitanes por decirlo así los representantes de cada candidato tienen cinco minutos para persuadir y bueno por tanto es mucho más participativo bueno tras la cita electoral de hoy vendrán más estados luego vendrá el super martes ese famoso del 1 de marzo este es un poco el calendario ¿no? y luego otras más primarias hasta esa fecha de junio o julio que ha dicho usted ¿no? sí efectivamente a partir de esta noche luego el día 9 la semana que viene hay elecciones en New Hampshire y luego así prácticamente todas las semanas o cada dos semanas va a haber elecciones el 1 de marzo es lo que se denomina el super martes que es super ¿por qué? porque se celebran primarias en una larga lista de estados y bueno pues están en juego un montón de un gran número de delegados y por tanto quien gana ese super martes pues va a conseguir un impulso muy importante señor Ureña vayamos por partidos el republicano es el que más se juega ya que quieren recuperar la casa blanca tras ocho años de demócratas ¿cómo definiría a sus tres principales candidatos a Trump a Rubio y a Cruz? bueno vamos a empezar por Donald Trump Donald Trump la verdad que ha dinamitado la campaña yo creo que no solo en el partido republicano ha sido el gran protagonista lo que empezó prácticamente como una broma hubo mucha gente que no se tomó en serio en el mes de junio cuando empezó su candidatura y bueno ahí sigue y con unas encuestas bastante buenas e incluso que dicen que hoy podría ganar pero bueno yo sinceramente creo que no sería un buen candidato para el partido republicano porque creo que sería difícil que él ganara finalmente las elecciones pero bueno nunca se sabe en el caso de Ted Cruz es un candidato yo creo que también muy bueno creo que él es un gran orador lo ha demostrado en los últimos debates él tiene una gran experiencia en el mundo del derecho en el mundo jurídico y tiene unas posiciones también muy conservadoras y hay otro candidato como han señalado que es Marco Rubio de origen cubano habla español perfectamente senador por Florida tiene 45 años es católico y bueno yo creo que Marco Rubio es uno de los grandes bueno yo creo que es el candidato que más temen en la candidatura de Hillary hay otro candidato que no podemos olvidar que es Jeff Bush que aunque ahora no está en las encuestas muy por encima pero yo no lo descartaría porque es un candidato la verdad que bastante bastante bueno sería el tercero en la saga ya el tercer Bush en la presidencia de Estados Unidos bueno escuchamos si le parece algunas de las declaraciones más llamativas y fuera de tono de Trump y luego le pedimos una pequeña valoración vamos a escuchar algunas de las frases más polémicas del señor Trump cuando México envía sus personas no envía sus mejores y están bringing esos problemas con nosotros están bringing drogas están bringing crimen son rapistas y algunos yo creo son buenos gente excuse me sit down no weren't called sit down sit down sit down go ahead no you don't you haven't been called go back to Univision Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on this country is in big trouble we don't win anymore we lose to China we lose to Mexico both in trade and at the border we lose to everybody because our leaders are stupid our politicians are stupid you gotta see this guy oh I don't know what I said I don't remember he's going like I don't remember well señor Ureña what is the support real that you think the Trump within the United United in the media media and that is the media and that the social and the and the options well that we see a partir of this night because I think Donald Trump has able capitalizar that contented that no is unicamente propio Estados Unidos we're in Europe we're in our country where many people opt for populist and in this case Donald Trump I think he's playing that that easy to problems complex and he's well he entiende very well this world of the media communication the entertainment television and so he's able to generate conflict polémica which is something that the media of the United are comprando entre comillas in the Democratic Democratic the Democratic Clinton ex primera dama feminista abortista que se enfrenta a su principal opositor que es Bernie Sanders que en Estados Unidos es casi como ser comunista ser social demócrata Hillary Clinton es la candidata favorita sin ninguna duda parte con mucha ventaja aunque es probable que en las primeras citas con las urnas veremos en Iowa pero New Hampshire la semana que viene Bernie Sanders está casi con 20 puntos por encima de Hillary Clinton o sea que es un sitio en el que podría dar la sorpresa pero aún así toda la candidatura la campaña es muy larga y yo creo que ya va a ser la muchas cosas tendrían que cambiar para no ser la la candidata y bueno enfrente efectivamente tiene un señor que está la verdad que consiguiendo cosas bastante meritorias un señor que tiene 75 años y que normalmente bueno pues es difícil que candidatos de esa edad conecten con el público joven y es lo que está pasando al igual que efectivamente pero aquí lo que está ocurriendo pues salvando las distancias esa pasión que Obama generaba en el 2008 entre la población juvenil de Estados Unidos y luego a nivel internacional pues Bernie Sanders la está consiguiendo en algunos estados y es curioso también pues eso fina como socialista pues parece que es una de las palabras prácticamente malditas en la política de Estados Unidos bueno vamos concluyendo una vez escritos y hecha la radiografía de los partidos hagamos lo mismo pero en los votantes como es el votante americano lo decimos porque no es lo mismo en grandes urbes como Nueva York con 8 millones de habitantes Chicago Houston que los pueblos más del interior que son más rurales no tan urbanos así es efectivamente y lo vemos si vemos el mapa de quien vota republicano y vota demócrata pues vemos en zonas en grandes ciudades un voto más urbano pues es muy probable que vayan a optar por candidatos demócratas y en la América más rural más profunda bueno pues los candidatos republicanos tienen más suerte lo que está claro es que el eje ideológico en Estados Unidos si lo comparamos con el europeo es más conservador en términos generales que aquí en Europa por último ya le pido brevedad que balance podemos hacer de las dos legislaturas de Barack Obama mucho Barack Obama mucho marketing como le acusan los republicanos o ha hecho reformas de calado que vayan a quedar para la posteridad yo creo que ha hecho mucho marketing creo que ha conseguido algunas cuestiones importantes pero yo creo que en general no ha conseguido todos aquellos objetivos que él se planteaba señor Ureña muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros en este informativo y en fin intentaremos robarle más de su tiempo ahora que empieza este apasionante proceso en Estados Unidos para que no sea su punto de vista en el día a día minuto a minuto de cómo va esta campaña será un placer muchas gracias gracias buenas noches gracias es lunes tiempo ya de abordar nuestra habitual sección el mundo en guerra hoy con muchísimas noticias de gran calado y de muchísimo interés por ejemplo esos 10.000 refugiados que dicen que han llegado a nuestro país a Europa en los últimos años niños y que no se sabe en absoluto dónde están también tenemos que hablar de Boko Haram del último atentado que ha perpetrado este fin de semana donde ha matado en el norte de Nigeria más de 85 personas y ha quemado vivos a muchísimos niños para hablar de todo ello contamos con la presencia de nuestro plató de Bruno Navarro analista internacional y experto en seguridad quien ya saludamos señor Navarro buenas noches buenas noches Gonzalo Beatriz aprovecho para felicitarle por su nuevo look con esa barba un poco más incipiente esa perilla que veo que se está dejando que le queda muy bien por cierto por los tiempos que corren y a dónde vamos quizás sea lo más conveniente para todos bueno comencemos con esta nueva amenaza del Estado Islámico a España si le parece vamos a ver un vídeo que hemos conocido en los últimos días donde se amenaza amenaza perdonen directamente a nuestro país vamos a verlo en los últimos días paye une facture onéreuse qui laissera entrevoir une fin pleine d'amertume et qui précipitera le retour del andaluz. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange Allah qui a fait que la puissance soit pour l'islam, qui a permis le retour du califat et protéger le djihad et ses partisans, quel qu'en répulsion on est les mécréants, les hypocrites et les apostas. Le califat est par la grâce d'Allah un édifice solidement érigé, qu'un niveau taux de l'État, les espions ne peuvent paser et que même vos armées malgré tout leur... Bon, nous avons entendu en français, Bruno, non sais si nous pouvez traduire quelque chose de ce que l'on dit, mais c'est qu'on a dit, mais c'est qu'on a dit qu'on a dépasse de l'Al-Ándalus allé par 1492. Qu'est type de aménage s'expose Espagne ? Bon, il faut voir que ce type de annonce s'expose une partie de sensacionalisme, comme est logique, parce que la partie du terror se basait en ses propres annonceurs. Quand tu commences attentats, tu m'attends, tu m'attends, tu m'attends, tu m'attends, tu m'attends, de desencadenar ese terror, ya provoca un terror en sí. Por lo tanto, solamente el vídeo en sí es una victoria. Otra cosa es que nos planteemos qué hay de verdad, hasta qué punto pueden cumplir esa amenaza. La amenaza es seria, porque lo hemos visto en otros países, en nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que han amenazado al Ándalus, en 8 de sus últimos 15 vídeos, el Estado Islámico, con lo cual nos tienen bastante en el punto de mira. Hasta ahora no éramos un objetivo de los más importantes, directo, para planificar atentados, y para el reclutamiento. Sí que se ha intentado atentar, se han desactivado células, pero como siempre decimos, tarde o temprano, y con la marea que siguen llegando y llegando tarde o temprano, algo nos va a tocar. Los peligros que decías exactamente los es siempre, lobos solitarios y atentados masivos bien organizados. Señor Navarro, para hacernos una idea de la enjundia de esta amenaza, en España hay algún musulmán que esté viviendo en nuestro país que coincida con esto que defienden los terroristas del Estado Islámico, es decir, alguien, algún musulmán que defienda la recuperación del Ándalus. Bueno, a verlos hay, y muchos, es evidente. El mito del Ándalus es un mito muy recurrente del mundo islámico, ha sido alimentado todas estas últimas décadas por la progresía, por la izquierda y al final apoyado, como siempre, por la cuarta de derecha. He sentido que hay un mito, hay un, es el mito, el mito de la España, del Ándalus fantástico, donde convivían musulmanes, cristianos y judíos, evitando mencionar que lo que era era una época oscura, donde había un califato que nada tiene que envidiar en muchos aspectos al actual califato del Estado Islámico, o los orígenes de taifas en su día. En España tenemos un 4% de musulmanes y va creciendo, son casi dos millones de seres humanos, entre los que son autóctocamente musulmanes, como los hijos de refugiados o los que son actualmente refugiados, o inmigrantes, y es lógico pensar, si eres musulmán habitando en una tierra que te gusta, la puedes querer o no, pero te gusta y quieres seguir ahí, y te está creciendo un mito en el cual puedes continuar viviendo en tu tierra de siempre, pero recuperando un control que tuviste en su día, y teniendo un control de tu religión y de tu cultura, ¿cómo no vas a decir que sí? No digo que eso te lleva a poner bombas, pero te lleva a culturalmente, a interiormente, a interiorizar un deseo, una sonrisa, simplemente cuando ves las noticias, bueno, no me importaría. Pero para hacer un símil, señor Navarro, es como un español con Gibraltar, entiendo que a lo mejor también tiene ese anhelo histórico de recuperarlo, pero no por ello compraría el mensaje de a lo mejor unos radicales españoles que pretenden entrar ahí a salto de fusil y de bombas, ¿no? Lo digo porque una cosa es quererlo y otra cosa es estar de acuerdo con esa masacre o esa amenaza que han vertido en estos vídeos contra nuestro país. Es que hay que tener en cuenta que cuando vemos esos vídeos, a nosotros nos causa repulsa y rechazo. Ese vídeo, aparte de querer producir terror en nosotros, a los musulmanes afincantes de España les quiere provocar otra reacción muy distinta, les quiere provocar solidaridad con su causa. Y al final, es como tú dices, habrá muchos musulmanes, moderados, quizás por mal musulmanes, que no estén de acuerdo con esa idea. No digo con los tiros, la capucha y el obtenerlo violentamente, pero la idea en sí de que esta tierra nuestra mañana sea musulmana y sea un califato moderado según sus cánones no es desagradable a una gran cantidad de musulmanes. Por las informaciones que usted maneja, la policía, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia, ¿han tomado alguna medida cuando han visto este vídeo? ¿Han tomado alguna medida excepcional de seguridad? Bueno, no es un vídeo que diga nada extraordinariamente nuevo, es uno más, con lo cual no se pueden cambiar las cosas solamente porque haya un vídeo. Eso sí, hay que tenerlo muy en cuenta porque es uno más, ya son 8 de 15 en estos vídeos, aumenta, por lo tanto, el peligro porque cuantos más anuncios hagan, más posibilidad de que realmente el atentado se produzca. Lo que está claro es que hay un aumento de un recordatorio a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad para que mantengan y eleven la alerta, pero dentro del nivel 4 y el viernes, como todos los viernes, se valorará si se sube a 5, que no hay razones para pensarlo. Y todo esto, porque hay una organización que no sé, citamos creo la última vez que hablamos de esto, es el CITCO, es importante tener en cuenta siempre la del CNI, de los servicios de información, cuando vamos a los servicios de información, desde 2014 se ha centralizado todo lo que es la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado en una organización que se llama CITCO, que es dentro del Ministerio del Interior, que es... Es internacional, es española... Es española, es española, que es el centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado, CITCO. De esto iremos cada vez a hablar más, se le está dando cada vez más difusión para que la gente lo sepa, es quien organiza también todas las, a mi modo de ver, poco afortunadas campañas de antirradicalización, pero bueno, tiene un montón de... Sobre todo la parte de la información contra los radicales para intentar localizarlos y detener células, está centralizado en Policía, Guardia Civil y otras agencias por parte de este CITCO, que es quien tiene un poco la voz cantante y quien va a asesorar para decidir qué se hace. Bueno, son muchos los temas de los que queremos hablar con el señor Rabarro, el tiempo se nos echa encima, vayamos a quizá los demás en Jundio o quizá otros como Boko Haram los podremos profundizar otro día, esta organización terrorista. Señor Rabarro, Europol ha emitido un informe demoledor diciendo que en los últimos meses ha llegado a nuestro continente, a Europa, 10.000 refugiados, niños, de los cuales a día de hoy no se sabe de su procedencia. Dicen que viajaban solo a nuestro continente. ¿Cómo puede ser, cómo es posible no tener rastro de estos niños? ¿Por qué han venido aquí? ¿Con quién han venido? Etcétera. No es tan extraño si tenemos en cuenta que hace unos días se sabía que Alemania había perdido a cientos de miles de refugiados, no encontraba dónde estaban, no les tenía localizados. Con los niños hay un agravante y es que esa desaparición es forzada porque es interesada, no por ellos, naturalmente. Los niños vienen en una parte acompañados y en otra, en una gran parte también, vienen solos y son alojados en centros refugiados, en centros de menores, en los cuales, bueno, sabemos el caos que impera en estos campos, con lo cual no hay ningún control, las mafias pueden entrar en ocasiones libremente, en los centros de menores lo mismo y además, como hay régimen de libertad, pueden salir, con lo cual las mafias no lo tienen que esperar fuera a que acuden. ¿Dónde son los lugares donde se centran a la captura de estas mafias, a la captura de estos niños? En Hungría, como punto de entrada o de cruce, en Alemania, en Italia, en Suecia. La mitad de estos niños desaparecidos son de Italia, o sea, estaban en Italia, ubicados históricamente otros mil en Suecia, que es el país Suecia que más se está suicidando, aceptando a muchos más refugiados los que puede soportar. ¿Y cuál es el objetivo de secuestrar a estos niños? ¿O forzarles o engañarles? O sea, claramente hablamos de secuestro, ¿no?, a través del engaño. Sí, de hecho, se habla de una sola organización paneuropea de trata de menores, relacionada con otras organizaciones de trata sexual, etcétera, pero en esta ocasión es esclavismo sexual, sobre todo a las niñas, pero también a los niños, trabajo en condiciones de esclavismo y también utilizándolos como delincuentes y traficantes de droga porque evitan las penas de cárcel. ¿Y hay algún indicio de dónde podrían estar estos niños? En absoluto. Actualmente, de forma pública, no hay nada, no se sabe. Seguro que si Bruno lo supiera estaría allá buscándoles, claro. Con su espíritu aventurero estaría en búsqueda y rescate. Bueno, pues nada, señor Rabarro, que el tiempo se nos ha echado encima, que muchísimas gracias. Le emplazamos el lunes que viene, si quiere, para hablar de Boko Haram, de esa otra organización terrorista que está causando, desde luego, muchísimos estragos, sobre todo en la zona de África, ¿verdad? Efectivamente, en Nigeria y alrededores. Y para el próximo día, una barba. Sí, ni lo dude, también me la dejaría para ir acorde con nuestro invitado especial. Señor Rabarro, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, no hay buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, Bruno, estrena a nueva barba, tú estrenas nueva ubicación. Sí, me habías puesto un poco de pie para que parezca más alto, yo creo, ¿no? Sí. Que ahí sentado no se veía mucho. Cuida que como Beatriz te ponga al lado de pie, parecidas muy, muy bajito. Bueno, actualidad deportiva, saca de liga, pero hoy lunes la está copando infinidad de noticias. Exacto, hay bastante actualidad para ser lunes. Bueno, pues hemos entrado fuertes en esta semana. Vamos a ver una imagen un poquito curiosa. Tranquilícense, el público madridista. No es un fichaje lo que vamos a ver justo en pantalla. Es Ben Stiller, el famoso actor, en el Santiago Bernabéu, saltando. Está promocionando Zulander, esta película, esta comedia. Y bueno, el Twitter oficial del Real Madrid le ha mostrado precisamente como un posible nuevo fichaje. Ya decimos, aunque el cierre del mercado de fichajes es hoy, esta alta por lo menos no va a ocurrir. Si la salida de Chirichev, que en las próximas horas será jugador del Valencia. Seguimos con la actualidad del Real Madrid, pero vamos a la parte puramente deportiva. Ya lo hemos adelantado antes, lo hemos explicado, hemos visto esas imágenes. De esa victoria 6-0, nueva goleada del Madrid de Zidane ante el español. Bueno, pues Zidane, al acabar el partido, dijo que no todo va perfecto en el Real Madrid, pero eso sí, mandó un mensaje. Tanto al Atlético de Madrid como a Barcelona. La Liga no está acabada. Tenemos cuatro puntos con los dos rivales y puede ser siete. Nada, difícil, pero nosotros es el nuestro. Y yo espero mucho de la Liga. La Liga todavía no está acabada. Bueno, pues Cristiano dijo que sí, que por lo menos la mejoría era obvia. Zidane no quiso lanzar las campanas al vuelo. Dijo que poco a poco Cristiano sí. Dijo que el Real Madrid va mucho mejor y que en ello tenía mucho que ver la preparación física, que era mucho mejor. Palito al club, por lo menos un poquito moderado, diciendo que quizá la pretemporada debería haber sido más exigente. Sí, necesitábamos, porque la pretemporada no fue muy buena. Muchas viajes. Y Zidane ha venido con una idea diferente, una idea de un trabajo también diferente y los jugadores se sienten mejor. Así que hay que seguir así. Bueno, lo que estamos viendo es la llegada de Rosé y Sandro Rosé, expresidente del Barcelona, y el actual presidente, Josep María Bartomeu, se han reencontrado en un lugar no muy agradable, seguro para ellos. Entrando a los juzgados a declarar por esa supuesta imputación, perdón, por esa supuesta implicación en el fichaje irregular de Neymar. Al acabar, al salir, no han hecho declaraciones. Sí, Josep Vives, el responsable de los asuntos jurídicos del Barça, que ha dicho que el club ha sido transparente y que ha eximido de culpa a estos dos dirigentes. No sabemos qué declaración hará Neymar, pero los hechos son muy claros. Y bajo nuestro punto de vista, hemos actuado correctamente. Lo hemos hecho con diligencia, con toda la cura, y lo hemos defendido todo desde el primer día, aportando toda la documentación que nos ha requerido, en este caso, la audiencia nacional. Y creemos que lo estamos haciendo de una manera muy abierta, muy sincera, y desde la convicción que lo hemos hecho bien. Vamos al lado de Madrid, de Barça. Vamos con el tercer grande en el Atlético de Madrid. La actualidad, la Copa de Fernando Torres. No sabemos aún si el Atlético pagará al Milan para hacerse con él en invierno, o si esperará verano y se quedará a bajar el sueldo. Bueno, sigue mucho el lío acerca de la continuidad de Fernando Torres, que eso sí, hoy ha acudido a un acto publicitario, haya estado María Mora, lo podrán ver en punto pelota, y ha dicho que su deseo claramente es quedarse en el Atlético de Madrid, pero que ya no depende de él. Feliz, encantado de estar en el equipo en el que quiero estar. Triste por no poder estar en el campo yando a mis compañeros. Y lo único importante para mí ahora es volver a entrenar, volver a jugar, disfrutar de cada partido que tengan que jugar con esta camiseta, porque es lo que más quiero. Bueno, novedades. El mercado de fichajes se cierra hoy, pero vamos a hablar de un mercado de fichajes en el próximo verano. Guardiola, lo estamos viendo, será entrenador del Manchester City la próxima temporada. A pesar de decir durante varias ocasiones que no, que no, que no, desmentir este fichaje, hoy se ha hecho oficial, lo que todo el mundo sabíamos, estará en el Manchester City, tiene tres temporadas y será el sustituto de Pellegrini. Perdona, ¿cuándo dijo que no Guardiola? Dijo que él no iba a hablar nunca con un club que tuviera entrenador en vigor, debe de ser que le han ofrecido el contrato esta mañana. Pero si él lo ha hablado, ha sido el Manchester. El Manchester City lo ha hecho oficial, pero ¿cómo le habrá convencido sin hablar con un entrenador en vigor? Desconozco, Juan Manuel. Con lo tranquilito que había asustado, Juan Manuel. Bueno, nos despedimos ya. Les dejamos, como siempre, informados con gaceta.es y con punto pelota.es. Después, ya lo saben, punto pelota, con el nuestro caparrós. Y a las 10 de la noche, el gato al agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Hasta entonces. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros.